Hola, ¿qué tal? Me ha pedido Corti que os cuente qué ha supuesto para mí ser uno de los premiados en la anterior edición de los Product Hacker Awards y por qué os debería animar a participar. Bueno, sinceramente, desde que gané el premio, mi vida se ha transformado por completo. No solamente no paran de llamarme televisiones, periódicos, todo tipo de medios, sino que me he convertido en un triunfador. La gente me para por la calle, me pide autógrafos, me pide que les enseñe el premio. El premio que, por cierto, está a buen recaudo en casa. Bueno, es el orgullo de la familia. Mis hijos lo tocan todos los días y les recuerda en qué se pueden convertir si trabajan duro, cuando llegan a ser alguien como su padre. Ahora, en serio, tíos, la verdad es que los premios es una muy buena oportunidad para conocer gente súper interesante. Un premio no es nada más que, pues eso, un reconocimiento, una excusa para juntarse, para beber, para comer, algo súper gallego, como podéis ver. Pero lo más importante de todo es la posibilidad de tocar a gente real, de estar con ellos y tener cualquier excusa para conversar. Lo más importante, lo mejor que he sacado de los premios ha sido, sin duda, conocer gente súper interesante. Os animo a participar. Un abrazo.